Hola a todos en casita, espero que estén muy bien y que estén listos para trabajar hoy un poquito. Bueno, para todos los que dicen que yoga es para niñas y que no es fuerte y que es super light y que pura meditación y me siento y no hago nada, pues les vengo a enseñar que eso es mentira. Les vengo a enseñar que trabajamos mucho todo el cuerpo y les voy a enseñar un poco lo que es trabajar los hombros, los brazos. ¿A quién no le gusta mi espalda así toda marcadita, toda fuerte? Bueno, pues les voy a poner unos ejercicios y van a ver si no se sienten más que en el gimnasio. Entonces, vamos a empezar. Vamos a apoyar nuestros antebrazos, pero vamos a agarrar la distancia que hay entre un codo y otro. Ahí apoyo mis manos, voy a apoyar mis dedos de los pies y voy a estirar, voy a ir postura del delfín. Se me va a quedar ahí inhalando y empujando bien fuerte, trato de no colapsarme hacia el frente, sino empujar atrás. Exhalando. Uno más. Inhalo y exhalo. Aquí mismo voy a ir juntando mis manos en oración. Voy a ir atrás, empujo y voy a ir con mi barbilla hasta tocar mi pulgar. Vuelvo a ir atrás y al frente. Esto lo puedo hacer unas 10 veces hasta que yo sienta que ya calenté bien mis brazos, mis hombros. Si estoy lista para cambiar de nivel, voy a ir atrás. Ahí mismo voy a subir mi pierna derecha y ahora cuando vaya al frente llevo rodilla al pecho y me voy al frente. Vuelvo a estirar atrás y vuelvo a ir al frente. Igual, cuando sienta que ya terminé mis 10 movimientos, cambio de lado. Eso. Fuerte. Ojo, que no se colapsen. Es muy importante que no colapsen. Bien. Cuando quiera descansar entre cada ejercicio, voy a bajar al suelo y me voy a dejar caer en un niño. Ahí. Inhalo y exhalo. Mis brazos hacia atrás para que se relajen. Luego vamos a volver a regresar. Vamos a volver a ir. Ahora, primero perro y vamos a cambiar la postura del delfín. Metiendo codos lo más que pueda. Entonces, bíceps hacia adentro, tríceps hacia afuera. Inhala profundo. Exhala y bájalos al mismo tiempo. Desde ahí vuelve a empujar. Eso. Lo hacemos unas 10 veces igual. Si siento que 10 es mucho, le bajo. No pasa nada. Eso. Y vamos a empezar a avanzar un poquito el nivel. Desde aquí me voy a ir a un chaturanga. ¿Qué es eso? De aquí me dejo que mi cuerpo empujo. Voy a una plancha alta y vuelvo a ir atrás. Vuelvo a bajar antebrazos al mismo tiempo. Apretando al frente chaturanga. Y arriba. Ahora, eso. Voy a sentir todo el trabajo en la parte de arriba de mi cuerpo. Ahora, siguiente. De una vez les digo, si me caigo suele pasar eso, ¿ok? Vamos a ir a una postura que se me pincha, que ya es pura fuerza de antebrazos. ¿Cómo va a ser? También, igual, si me caigo no crean que me pasa algo malo o no. Es muy normal en yoga irse dando maromas. Entonces, apoyo mis antebrazos, mido la distancia de nuevo en mis codos. Manos apoyadas en el suelo. Voy a subir. Esa es mi postura básica y me puedo quedar ahí. Si quiero ir más lejos, subo una pierna. Voy a ir todavía más lejos dando brinquitos. Y si estoy listo, me voy a quedar arriba. ¿Ok? Bien. Una vez más. Intento. Y eso. Aprieto, respiro. Mis brazos están súper fuertes. Estoy empujando el piso. Inhalas profundo. Mi cabeza no se pega al suelo. Exhalo bajo. Y vuelvo a descansar mis hombros. Es muy importante que se tomen ese descanso. Todos los ejercicios que hicimos antes son para poder llegar a esta postura. Para poder hacer todo ese esfuerzo en esos brazos. Para no colapsarte allá arriba. Que no se te vaya a ir la cabeza al piso. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Que se sientan así igual de fuertes. Todos, todos podemos hacer estos ejercicios. Desde niños, adultos, papá, mamá. Todos en la casa lo pueden hacer. Siempre con mucho cuidado. La última postura igual. Con ayuda de alguien si necesito. O en mi postura básica que es dando brinquitos. O en delfín completamente. Espero que les haya gustado. Una vista importante. En Etnia Yoga tenemos dos por uno. En nuestras clases de lunes y miércoles a las 7 de Aero Yoga. Los esperamos. Pueden mandarnos inbox para pedir más información. Y les deseo un excelente día. Inhalo profundo. Y seguí mi práctica diciendo. Namaste.